Yo decía, en lo que me retiré de la televisión, a los tres meses nadie se acuerda de mí. Y no es así, no. Me detengo ante ningún reto. Y me encantan los desafíos. Me gusta aprender y siento que aprender nos mantiene jóvenes. Tú hablas inglés, ¿por qué no buscas Hollywood? Y yo decía, porque no es un sitio para mí. Otra cosa que he aprendido es que no me importa lo que opine la gente. Me importa lo que yo sienta, cómo me sienta y lo que opine Dios. ¿A qué edad aprendiste eso? Porque yo te digo algo, yo ya estoy en la etapa de los 30 y eso cuesta. Para mí es más importante lo que pueda aprender la gente de mí y hacia dónde las pueda yo señalar, que ahorita lo que las señalo es hacia de ellos, que cualquier otra cosa. ¿Qué significa el éxito para ti? Yo creo que el éxito es un reconocimiento al talento que tenemos. Y el éxito puede ser muy peligroso si no sabemos manejarlo. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron Diplomático. El corazón del ron. Miyako Doral. Cocina japonesa con un toque peruano. Pollo graduado. El que más sabe. La Francia joyería. Homes by Cosette Realty. Especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Mi invitada al día de hoy, señor, está en el imaginario del venezolano. Porque su cara, su voz, nos recuerda en esa época muy bonita de las telenovelas venezolanas. Y es una mujer que se ha acercado a la esencia, a la verdad, a la vida, a Jesús. Ella es Elus Peraza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, qué buena. Gracias. Bienvenida a Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Gracias, Franklin. Un gusto estar aquí, un orgullo estar aquí como venezolana. Para mí es un gustazo conocer y disfrutar la historia de Elus Peraza. Y yo no quiero contar esa historia de Miss Venezuela o de las novelas. Yo quiero conocer a Elus Peraza en lo personal. Yo quiero saber cómo era Elus Peraza de niña. Wow. ¿Cómo fue la infancia de Elus Peraza? Con mucha música. ¿Sí? Tú sabes, sí, yo era la menor de siete hermanos. Mi mamá y mi papá les encantaba la música. De hecho, mi mamá estuvo conmigo casi hasta los 101 años. Wow. Yo me la traje y la tuve en mi casa, pues, este, cuidándola como un bebé ya en sus últimos años. Pero lo cierto es que ella decía que la gente que cantaba era feliz. Entonces, en mi casa siempre había música porque todos tocábamos un instrumento o mi papá tocaba la guitarra cuando llegaba al trabajo. Siempre había música. Y yo me sé canciones viejísimas, canciones, tangos y cosas así. Y la gente dice, pero ¿cómo tú? Tú no eres tan mayor tampoco, pero es que mi papá y mi mamá cantaban todo el tiempo. Pero qué bonito eso de que la música, o sea, los que escuchan música son personas felices. Y es muy cierto porque cuando uno a veces anda bajoneado, pone su radio en el carro a todo volumen y no se sabe qué pasa, pero uno empieza a alegrarse. Totalmente de acuerdo. ¿Y a qué jugabas, Luz, cuando eras niña? Yo jugaba yaquis con la pelotita, saltaba cuerdas. Mi mamá me compró una piscinita de esas inflables y teníamos un patiecito atrás y esa era otra de mis diversiones. Y tenía un velocípedo, que me acuerdo todavía a los tres años, la bicicleta de tres ruedas. Ah, un triciclo. Ah, un triciclo. Ah, ok, ok. ¿Qué es un velocípedo? Lo cierto es que para mí bajar la bajadita del estacionamiento era una hazaña. Eso era algo arriesgado. Eso me acuerdo, sí, yo me acuerdo hasta mis dos años. Tengo recuerdos muy lindos de mi infancia. Si tienes recuerdos así tan precisos desde los dos años, quiero que hablemos de los sabores. Porque este programa se llama Colores, Sonidos y Sabores de Nuestra Tierra. Ok. Y los sabores son una de las cosas que son más difíciles de olvidar. Escuchen en cierta oportunidad que cuando tú migras, lo último que puedas, tú basta el acento, lo puedes perder. Pero el gusto o la memoria gustativa es lo último que pierdes. Ok. Si yo te pregunto, ¿qué sabores estaban presentes en tu casa paterna cuando eras niña? ¿Qué sabores vienen a tu memoria? El café con leche de la mañana, bien clarito. Este, la arepa, la arepita frita con quesito blanco y el sancocho. A mi mamá le encantaba la sopa y a mí me fascina la sopa, pero esa que es así, que nosotros hacemos, sancocho de rezo, sancocho de pollo. ¿Pero te gusta la clarita o la que es medio espesita? La clarita. A mí, esa es la que me gusta. Con todas las, sí, con el apio, el okumo, el ñame. Sí, que no se les hacen las verduras, sino que están completitas y uno se las puede comer así normal. Sí, que aquí uno tiene que aprender un nuevo idioma porque el apio, el okumo, por ejemplo, le dicen malanga y le dicen cualquier cantidad de cosas. Otro nombre. ¿Y qué otros sabores están así de postres? Que tú recuerdes, en una fecha especial, mi mamá o mi abuela o mi papá preparaban esto y era una delicia. Bueno, mi mamá hacía lo que llamamos el arroz con coco llanero, porque mi papá era de Valle de la Pascua, entonces ese arroz con coco se hace con papelón, con queso, con coco rallado y leche del coco así al momento y lleva clavitos de especia y esas cosas, pero es totalmente diferente del arroz con coco normal, porque lleva queso, es una cosa bien fuerte y pesada y ese sabor, eso es, bueno, me recuerda a mi infancia total. Qué sabroso. Hay otra cosa que es muy, creo que es vital para nosotros y es nuestra memoria, el cerrar los ojos e imaginar que estamos en un lugar o visitar esos lugares en los que fuimos felices. ¿Qué imagen tienes tatuada en tu memoria que tú digas, este paisaje para mí me hace feliz cuando cierro los ojos de nuestro país? Porque nombraste que tu papá nació en Valle de la Pascua, pero tú naciste en Caracas. Sí. Entonces tienes dos lugares donde puedes sacar muchísima imaginación, muchísimas imágenes. Sí, bueno, de pequeña yo creo que cierro los ojos y me voy a la hacienda de mi primo en San Juan de los Morros, donde caminé muchísimo con mi mamá, comí muchas frutas del propio árbol, eso. De Caracas, pues evidentemente el Ávila. El Ávila. Eso me hace una falta, yo cada vez que lo veo en fotos me da así como nostalgia. Ajá. Oye, sí, sí, después que uno va a las playas de allá, difícilmente te gustan otras. Totalmente. Y hablaste, cuando empezaste la entrevista, me gustó mucho lo que dijiste de la música y aquí también vamos a hablar sobre los sonidos. Ok. ¿Qué sonido, qué música recuerdas de la infancia? Porque ahí tú no seleccionabas la música, la seleccionaban tus papás o tú escuchabas lo que ellos oían. Claro que sí, mi papá escuchaba mucho el trío Los Panchos, Los Ángeles Negros. Ajá. Y mi hermano tocaba en el arpa Pájaro Campana. Ajá. El Pájaro Campana en el arpa era una cosa espectacular ese sonido, no hay otro igual a ese que me lleve, me traslade a mi infancia. ¿Y qué instrumento tocaste tú? Porque tú dijiste que a ustedes todos los hermanos les enseñaban a tocar instrumentos. El cuatro lo toco un poquito. Sí. Y la guitarra muy poquito. Guau. ¿Y de nuestra música tradicional venezolana se escuchaba en tu casa? Sí, de vez en cuando, pero no tanto, más que todo boleros, labillos Caracas Boys, la dimensión latina. Yo iba a los bailes en el círculo militar, en el club de suboficiales que se presentaban ellos y bailaba toda la noche. Qué sabroso. Y teniendo labillos ahí, cantando y cantando. Exacto. Disfrutar toda la noche de bailar y ser feliz, lo que decía tu mamá. Exactamente, sí. La verdad es que yo no puedo decir que tuve una infancia terrible ni recuerdos tristes, bueno, solamente cuando murió mi abuelita. Pero de resto, de verdad que fue una vida muy linda, muy feliz. Luego sí pasé por cosas, pero bueno. Claro, o sea, ya cuando entras ya a la vida adulta. Enviudeé a los 27 años. Tal cual. Con dos hijas y sin trabajo. Exacto. De ejemplo. Ahí a eso vamos a ir adelantando en tu vida, pero hay algo que te lo dije fuera de cámara. Yo dije, yo no quiero tocar contigo temas de Elvis Venezuela, las telenovelas, porque la gente se puede meter en internet y consigue toda la información. Pero yo soy partícipe, hay un dicho que la gente repite mucho, que es yo no me arrepiento de nada. Yo, o sea, soy contrario a eso. Yo creo que hay cosas de las que me arrepiento. Quizás me arrepiento de no haber hecho algunas cosas o de haber hecho algunas cosas. Cuando llega la etapa del Miss Venezuela, que quedas electa Miss Venezuela, duras 36 horas como Miss Venezuela, renuncias o adhicas a la corona de Miss Venezuela, ¿te arrepientes hoy en día de haber renunciado a la corona sabiendo que el motivo por el que renunciaste no duró toda la vida? No fue un amor eterno, como dicen. Y con la posibilidad de haber sido la primera Miss Universo, como dicen, pero eso nunca lo sabremos. Exacto. Pero lo cierto es que no, no me arrepiento de eso porque tengo una hija espectacular de ese matrimonio. Si no hubiese sido por eso, a lo mejor sí digo, la verdad es que no valió la pena. Pero por mi hija valió toda la pena. Exacto. ¿Y disfrutaste? O sea, cuando ganaste la corona, ¿lo disfrutaste? ¿Disfrutaste esas 36 horas o fueron horas de ganaste, tenés que renunciar? O sea, fue conflictuante. No, el momento que disfruté, en realidad fue el momento en que me pusieron la corona. Dije, guau, gané. Pero es que tampoco fue una cosa que yo perseguí desde la infancia. Al contrario, yo me metí en el concurso para complacer a mis padres. Y por eso era la diferencia, ¿no? Exacto. Y por eso no se me hizo tan difícil la renuncia a eso, porque no era algo que yo había soñado toda mi vida. Tú no estabas concursando para ganar. No. Tú fuiste para complacer y para cumplir el sueño de tus papás que nuestra hija es hermosa y ella puede ser mi Venezuela. Y fue mi Venezuela. Exacto, exacto. Y luego, además, esa renuncia causó tanta publicidad que fue lo que me llevó a la actuación, porque empezaron lo que yo llamo mis diocidencias. Exacto. No coincidencias, sino diocidencias. ¿Qué pasó? Que Chelo Rodríguez, que iba a hacer la película de los tracaleros, quedó embarazada. Me llaman para hacerme un casting y ahí descubro yo la actuación, porque tampoco había soñado con ser actriz. Yo pensaba, yo había comenzado a estudiar publicidad y mercadeo queriendo ser creativo en una agencia de publicidad y hoy día soy creativo. Mira qué lindo. O sea, era lo que te gustaba en ese momento y la vida te fue llevando por otras partes, pero creo que a todos los lugares o todos los momentos que has vivido, aparte de estudiar esa carrera, te llevaron a ser tan creativa como eres y lo estás ejecutando ahorita en esta época, ¿no? Exactamente. Pero qué bonito. Y cuando llegué a la televisión, o sea, tú dices, ok, soy buena para la televisión. Dijiste, a esto me voy a dedicar. Otra diocidencia. Lupita Ferrer se acababa de casar y se había ido con Hulk Bartlett a Hollywood a probar suerte. Exacto. Hizo películas allá muy buenas y todo eso. Entonces ellos estaban buscando una protagonista y habían puesto a trabajar como protagonista a Mariela, ahora no me va a venir el nombre, la voz sexy de Venezuela de la radio. En este momento no me vino el nombre, pero la pusieron a protagonizar con José Bardina una novela y a mí me metieron después del concurso junto con Judith Castillo y me fueron dejando con el protagonista. Yo decía, pero me están dejando con el protagonista y me decían, usted no se preocupe, usted haga su trabajo y sigue adelante. Exacto. Cuando me dicen que voy a protagonizar Cumbres Borrascosas, yo les dije, ustedes están locos. Entonces, yo no soy actriz y me dijeron, no, pero tú eres la protagonista y tú eres la que lo vas a hacer. Entonces me puse a estudiar y a trabajar al mismo tiempo con Nelson Ortega. Él me montaba las escenas muchas veces porque ni el director me quería en ese momento. Claro, porque eras una nueva. Una nueva, o sea, y eran más directores. Gracias, D'Angelo. Habían otras mujeres mucho más experimentadas que yo, Herminia Martínez, Caridad Canelón, que hubiesen podido hacer ese personaje, pero para ellos ellas no eran cara protagónica. Wow. Entonces, sí. Bueno, para el director era difícil porque decía, tengo que invertir más tiempo en esta muchachita para que el proyecto pueda salir bien. ¿Cuál de los géneros te gusta más? Pero después me gané su respeto. Eso se hace con el talento, con el trabajo. Exactamente, sí. ¿Y cuál de los géneros te gusta más? Dentro de la actuación, el dramático, la comedia, el ser la protagonista, porque en estos días cuando entrevisté a Alicia Machado, ella dice, me gusta más ser la villana. Claro. Porque la villana se disfruta más, no anda llorando por todas las esquinas. Exactamente. En cambio la protagonista es el drama, toda la novela vive llorando por el novio, mientras la villana está con él. Pero sí, yo pasé por todas las etapas y de una manera muy linda, porque yo fui protagonista durante muchos años y era eso, la lloradera y la lloradera y la tonta y la... Ajá. No se da cuenta cómo es posible que no le pueda decir, no, ese cuadro no es mío, no, eso no es... No, yo no lo hice, yo no lo hice, no necesito estar en la cárcel. Y después la villana, pues, la contrafigura, es genial porque nunca llora, muchas veces incluso sale triunfadora, como me pasó en Macarena. Ajá. Que al final ella salió triunfadora porque mi personaje recibió muy buena crítica. Qué bien. Entonces esa vez yo me corté el pelo bien bajito, pero era un personaje delicioso. Exacto, lo más que le puede pasar a la antagonista es que la maten para el capítulo final y ya, pero disfrutó toda la novela. Y luego pasé a ser que si la madrina de la protagonista, hasta ser la madre de la protagonista. Ajá. Y ahora más recientemente hice de madre de Cristian de la Fuente que cuando él me vio me dijo, serás mi hermana. Ajá. Exacto. Y lo disfrutaste. Pero así sucede, sí, muchísimo. ¿Disfrutas el volver a ese lugar? Hay una canción que dice que uno vuelve siempre a los sitios donde amó la vida. Ajá. Y me imagino que tú después de descubrir la televisión amaste los sets de televisión donde ocurrían las telenovelas. Cuando te separas por un largo tiempo de la televisión, ¿disfrutas volver? ¿Disfrutas cuando vuelves? Sí, lo disfruto porque siempre me gustó la actuación porque me parece que es un arte, una manera de desbozar mi creatividad, ¿no? En un personaje, cómo siente este personaje en este momento, qué le está pasando en la mente, todas esas cosas son súper interesantes para mí. ¿Cuál es el clic que hace Eluz para entrar a un personaje? Porque es lo que tú has dicho, ha sido protagonista, ha sido antagonista, la madrina que no está mayor, después la mamá que entonces resulta que eres la mayor porque eres la mamá de la protagonista, la protagonista tiene 20, 30 años. Entonces, ¿cómo haces para decir ya no es Eluz y aparecer? Porque tú has logrado algo. Cuando uno ve a los personajes, no ve a Eluz Peraza. Ay, qué bueno, gracias. Ve al personaje. ¿Cómo logras eso? Yo creo que adentrándome en la historia del personaje, viendo las relaciones que tiene con los otros personajes, cuál es la manera en que reacciona según el escritor y me voy enamorando del personaje. Y en el momento en que realizo eso, me entrego toda, como decir, a ese momento. Por ejemplo, hay gente que me dice, ¿cómo hacías con los besos? En ese momento yo estaba enamoradísima de mi protagonista porque si no, no lo puedo mirar con amor. Pero una vez que terminaba la escena es como que me pasaba el switch. Y ya. Así he sido yo, gracias a Dios. Sí, porque hay gente que se queda, ¿no? Prendida en los personajes. Y te iba a preguntar, ¿qué hacías para desprenderte de cada personaje? Conozco personas que se cortan el cabello, se cambian el look para no sentir que siguen siendo ese personaje cuando termina un proyecto. Porque anteriormente creo que los proyectos eran más largos. Duraban años haciendo telenovelas. Yo creo que una de las novelas más largas en Venezuela fue Por Estas Calles. Que eso fue dale, dale, capítulo 13. La gente dice, ¿cuándo se termina? Porque fue tan exitoso. ¿Cómo haces entonces para decir ya no estoy en el personaje? Es tan sencillo como un clic y ya. Para mí era así. Porque yo tenía muy claro quién soy yo, mi vida familiar, mi vida como persona, como ser humano. Y esto como un arte y como un momento. Entonces yo, como te dije, entregaba todo en ese momento. Así como los cantantes. Los cantantes se paran en un escenario y gente como Mark Anthony, que tú dices, es un hombre que yo creo que hasta bajito es, flaquito. Entonces tú lo ves y es como algo indiferente. Sin embargo, cuando tú lo ves montado en un escenario, antes, desfilando como fue modelo y luego cantando, es que entrega su alma ahí, en ese momento y todos se enamoran. Porque es como que te causa admiración. Yo no llego a ese punto, pero bueno. Vendría siendo así, así, ¿no? Como un personaje, los cantantes. Porque conozco, o sea, no es que conozca a todos los cantantes, pero sí conozco varios, que tú cuando lo ves en el escenario es lo que tú dices. Lo dan y tú dices, wow, qué personalidad tan cautivadora y que llena todo el espacio. Pero cuando se baja son retraídos y todo. Qué impresionante eso que dices. Es cierto. Totalmente. Sí, sí, es así. ¿Por qué Luz llega el momento de decir adiós a las cámaras? ¿Cuándo tomas esa decisión y por qué lo haces? Cuando tienes una trayectoria tan grande, ya tienes más de 20 años en Estados Unidos, pero aquí también estuviste haciendo televisión en Miami. Así es. ¿Cuándo decides, bueno, vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a hacer otras cosas? Mira, yo creo que yo toda mi vida, aunque no fui toda la vida cristiana, yo me dejé llevar por Dios. Esa voz que muchos dicen, ese sexto sentido o esa cosa que te viene a la mente, no me tengo que ir de aquí ahorita, y te llega un trabajo y dices, nos vamos de Venezuela, como me pasó a mí en 1999. Me parece que me vine justo a tiempo por esa razón. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una oferta de un personaje y yo dije, nos venimos a vivir para acá. Afortunadamente, luego tuve varias novelas en pie, pero hubo una vez que estuve casi dos años sin trabajo. Entonces, yo dije, wow, esto no es fácil. Yo soy buena administradora, pero bueno, vamos a ver cómo hago. Viene otra temporada, que es cuando ya prácticamente te están diciendo, para hacer el casting, tú tienes que pagar por hacer el casting. Y yo le dije a la manager que tenía en ese momento, no, la próxima vez me van a decir que para trabajar ahí tengo que pagar. Exacto. Yo les voy a pagar a ustedes para que me siguen trabajando. Sin embargo, continué trabajando, me hice cristiana y todavía estuve cinco años haciendo novelas siendo cristiana. Exacto. Yo hacía mis novelas normal, o sea, es mi trabajo. Exacto. Y eso no me impide ser cristiana. Es que creo que el ser cristiano es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y aparte de eso, tú puedes tener tu vida normal, no nos hace extraños o distintos a los demás. Lo que sucede es que hay mucha gente que es lo que hablábamos antes, el legalismo, que era como los fariseos y saduceos cuando vino Jesús, que te hacen más leyes de las que son. Y te dicen, no, no puedes tomar licor, no puedes hacer esto, no puedes vestirte así, no puedes hacer tal cosa. Y llega un momento en que sienten que saben tanto de la religión o qué sé yo, que son capaces de señalar a la gente. Y eso es lo que aleja a mucha gente de la religión. Exacto. Y realmente lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere, no es una religión, sino una relación. Una relación con Él y ya. Y eso se tiene, así como aquí estamos tú y yo, nos podemos tomar un vino, nos podemos tomar un agua, bueno, podemos tomar un whisky sin llegar a hacerle daño a nadie. Ya acordamos que el whisky no, porque no nos gusta el whisky. No nos gusta el whisky. Es que es eso, es una relación, es tener una relación con Dios que comienza desde abrir los ojos y agradecer por todo lo que tienes. Exacto. Porque yo soy de los que creen que Dios es quien te da el talento. Así es. Y tú lo administras, o sea, y da cito, o sea, así tal cual es. Y toda la vida yo siempre dije, nosotros somos un cuerpo con un espíritu, que es lo que nos da la vida. Cuando morimos, el cuerpo es lo que muere, pero el espíritu debe seguir a alguna parte. Siempre tuve esa inquietud. Ahora, cuando lo entendí y entendí que Jesús vino para que no le tengamos miedo a la muerte, sino que cuando morimos, si lo escogimos que viviera en nuestro corazón, nos vamos a vivir con Él. Eso a mí me parece que es una idea mucho mejor que no saber para dónde vas, la incertidumbre. Entonces yo le digo a la gente, ¿y qué pasa si es verdad? A lo mejor no lo crees, pero ¿qué pasa si es verdad y no hiciste la elección en este momento? Y después no sabes si puedes hacerla ya. Tal cual, exacto, tal cual. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue el conocer a Jesús? Porque me estás diciendo que siempre tuviste como que esa búsqueda, que sabías que necesitabas algo más. ¿Cuándo lo conoces y cómo pasa? Eso fue aquí en Estados Unidos, porque mi hija menor no se había graduado todavía de bachillerato. La puse en un colegio que era cristiano, pero todavía eso no fue, sino que cuando me dijo que iba a estudiar en la universidad y que la que le había salido era talas así, que me quedaba ocho horas y yo no sé qué. Yo por primera vez me arrodillé y le dije adiós, porque yo siempre buscaba a Dios y Él siempre estuvo ahí para mí. Le dije, protégemela, guárdamela, que no me la lleven por malos caminos, que no me le vayan a hacer daño por allá sola cuando yo no esté. Y yo trataba de ir todos los fines de semana. Entonces dos fines de semana que no fui, ella fue a unas fiestas y me dijo que no le gustaban porque la gente ni siquiera tomaba para cordializar o para socializar, sino que tomaban y tomaban y tomaban hasta que se caían. Cosas por ese estilo. Pero me dijo que se había encontrado con un grupo que la había invitado a otras actividades diferentes, a jugar voleibol y no sé qué. Le dije, ¿quiénes son las cruzadas estudiantiles por Cristo? Y le dije, ok, gracias, pero le dije, ahora no te me vayas a hacer una fanática. Sí, porque es una delgada línea la que divide eso. O sea, el tener una relación a convertirte en un fanático que hace mal las cosas. Exacto. Siempre lo digo y sin embargo yo siento que de cierta manera yo prefiero ser fan de Jesús que fan de cualquier otro deportista que nos ha dejado muchas veces muy mal. Exacto. Ha habido deportistas, gente que admiramos muchísimo y de pronto se nos caen. Entonces, y siempre tenemos ese vacío que estamos llenando con cosas o con un amor o con una casa o con un carro o con algo que no nos queda. Con las cosas materiales o relaciones tóxicas que quizás en esto te vas a escuchar algo muy bonito y es que Dios nos diseñó con nuestro corazón como si fuese un rompecabezas que te dice que hay una piececita que falta. Tú puedes meter allí, que son piezas que quizás una pieza redonda, una pieza, la forma que sea, pero tú intentas meter otras piezas y no calzas. Exacto, no calzas. Hasta que tú dices, Dios, aquí estoy. Y esto no tiene que ver con que pertenezcas o no a una religión, sino que lo reconozcas a Él como tu Señor y que guíe tu vida. O sea, entonces cuando metes esa pieza, todo está completo y todo puede avanzar bien. Y una vez que supe esa verdad, tú sabes, quise usar mi talento para Dios. Entonces mandé mi currículum y mis fotos y mi demo reel y todo a todas las productoras de cine cristiano que habían aquí, pero ninguna me respondió. No, y ahorita hay más, ahorita deberías hacerlo porque hay muchísimas plataformas. Pero ellos tienen sus equipos de sus iglesias y como que trabajan solo con eso. Es raro que te permitan a alguien como que no conocen realmente. Entonces, sin embargo, Fabiola Romero, que yo había trabajado con ella antes en Venezuela, ella sabía que yo estaba en esa búsqueda y ella ya estaba trabajando en CBC La Voz, la radio cristiana donde estoy ahorita. Y ellos son CBC Global, Christian Vision Global. Y tenían la parte que estaban comenzando que era de audiovisual, que era Yes, He is. Y necesitaban una persona que tuviera más o menos familiaridad con actuación, con producción y eso. Y yo les dije, ay, yo puedo, yo lo puedo hacer. Exacto. Ella me sugirió mi nombre y yo fui y me dijeron, sí, pero queremos que hagas dirección y producción. Wow. Y yo dije, ok, yo siempre acepto los retos. Exacto. Tú estás como Nora Suárez, que el papá le enseñó a todos ustedes diga que sí. Exacto. ¿Quieres hacer esto? Sí, vamos a hacerlo. Se monta en el burro y lo echan a andar. Exacto, tal cual. Tú viviste una época muy bonita de luz en Venezuela, con las telenovelas y con toda la fama, vamos a decirlo así. La época dorada de Venezuela. Exacto. Y tú lograste recorrer también porque ustedes hacían giras y todo, recorrer el país. Sí, con obras de teatro. Exacto. ¿Cuál de las gastronomías de nuestro país te gusta más? ¿Cuál te llama más la atención? Aparte de la caraqueña, porque eres caraqueña y me puedes decir, ah, bueno, el asado negro, esto. No, pero de las gastronomías que conociste de nuestro país. La de Zulia. Sí. Además porque tengo, tuve tres cuñadas, tengo tres cuñadas maracuchas. Ajá. Entonces las mandocas que hacen ellos con plátano, eso es lo máximo. Con pesito rallado, pero ese palmi Zulia. Sí. Y pues las hallacas andinas me gustaron mucho porque tengo una amiga allá en Mérida que todavía está por allá. Esa tiene un restaurancito y ella las preparaba deliciosas. Las hacen crudas y después es que uno las cocina, al contrario de las caraqueñas que son todas cocidas. Ah, ¿qué tal? Y uno las calienta. Exacto. No, ahorita hace poquito aprendí eso, que uno las puede congelar crudas y cuando las voy a comer las cocinas y listo. Sí. Y hasta quedan más sabrosas. Y ¿cuál de las otras gastronomías también disfrutas de nuestro país? Porque en el oriente tenemos los pescados. Ay, las empanaditas de cazón. Ah, de margarita. Sí, de margarita. Y este, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, en Maracaibo tenían una cosa que era en un restaurante que no me acuerdo cómo se llamaba. Tenían el chipichipi, lo servían como arroz y sin arena. ¿Cómo hacían? No sé. Pero aquello era una delicia, era una exquisitez. Y era un restaurante como en un campo así, que nosotros íbamos cuando las obras de teatro y ahí nos servían esa cosa espectacular. ¿Y de los paisajes? ¿Qué paisajes rescata? Aparte del que dijiste, de la hacienda y del Ávila de nuestro país. Sí, porque de embarquecimiento puedes disfrutar de unos crepúsculos espectaculares. Sí. En el Zulia el relámpago del catatumbo que se ve constantemente. Eso es espectacular, sí. Y que en el Zulia tenían playas privadas. Mi cuñada, la familia de mi cuñada, por ejemplo, tenía una playa y ahí nosotros íbamos. Y era, armaban la fiesta y hacían lo que llaman el pescado así como en nuditos. Ahora no me voy a acordar cómo es que se llama eso. ¿Cómo se se arrona? Pero era una cosa delicia. No, era como que agarraban la mantarraya y la cortaban chiquitita y la hacían con bastante sabor, con culantro y cosas así. Y eso era una delicia. Wow, no me voy a imaginar eso. Debe ser una cosa espectacular. Y los plátanos asados de maracayo. Lo abres con mantequilla y queso rallado así por encima. De eso tengo mucha experiencia porque a mi mamá le gustaba mucho. Hacer así plátano asado, eso es cuando uno lo abría así todo el humito y la mantequilla que le corría con el... Y el verde lo asan igualito y lo usan como pan. Exacto. Qué rico. Sí. Luz, ¿qué has aprendido este tiempo de estar fuera de las cámaras y de dedicarte a lo que fue una pasión cuando eras más joven? Que te querías dedicar a las relaciones públicas o a la publicidad y el mercadeo y que ahora lo estás llevando a cabo. ¿Qué has aprendido en este tiempo de todo eso? Mira, he aprendido que lo que me enseñó mi mamá, que era fortaleza, me ha ayudado muchísimo. Y como te dije, no me detengo ante ningún reto. Y me encantan los desafíos. Yo para hacer radio ahora tuve que aprender a manejar la consola. Porque antes yo decía, ok, quiero tener un programa de radio y tú tenías un operador. Un operador de radio. Que era el que ponía la música y todas esas cosas. Y que te mandaba corte y todo. Exacto. Ahora tenemos cámara, tenemos música, tenemos los cortes, tenemos todas las cosas. Y las hacemos nosotros mientras estamos conversando. Exacto. Te tienes que volver multitasking para poder hacer todas las cosas. Sí. Por otra parte, también hago traducciones y ahora estoy editando sonido. Entonces, me encanta. Pronto, vamos a ver editando videos. Bueno, ya estoy haciendo mi película. Yo actúo, la edito, arreglo el audio. Pronto. Pero sí, me gusta eso. Me gusta aprender. Y siento que aprender nos mantiene jóvenes. Y es muy bonito porque has reaprendido. Porque tú vienes de una época, la época ahora de las telenovelas venezolanas, es lo que tú decías con la radio en Venezuela. Cuando tú hacías telenovelas, tú te preocupabas por llegar a la hora, estar en maquillaje para que te maquillaran, pulcra, llegar a lugares y ya. No tenías ni que hacer casting allá. Exacto. Allá no hacíamos casting, estábamos súper cómodos. La gente me decía, pero tú hablas inglés, ¿por qué no buscas Hollywood? Y yo decía, porque no es un sitio para mí. Y yo sé que estaba en lo cierto. Exacto. No, y es eso lo que tú dices. No hacías ni casting porque, bueno, ya reconocían tu talento. Pero tú llegabas y actuabas y ya. Ahora te ha tocado reaprender, sacar ciertas cosas para poder hacer lo que estás haciendo ahora. La consola, darle la cámara para arrancar el live con lo que estés haciendo. Así es. Y eso habla muy bien de una persona que se mantiene vigente. Así es. Así como estuvo. Así es. No, y doy gracias todos los días a la gente que me ayuda por ahí porque parece mentira, pero yo decía, en lo que me retiré de la televisión, a los tres meses nadie se acuerda de mí. Y no es así. Es impresionante la gente que todavía me sigue, la gente que todavía salgo a la calle y todavía me dice, ¿usted no es la de las novelas? O me dicen el Luz Peraza. Exacto. Porque me lo dicen como si fuera un solo nombre. Exacto. Y es muy bonito el reconocimiento del público. ¿Qué fue lo que más extrañaste, Luz, cuando saliste de Venezuela en el 99? Porque te vienes en una época donde la migración de venezolanos no era tanta como hoy en día y no encontrabas en los supermercados la harina, la mantequilla, la leche de nuestro país. Era todo totalmente nuevo y desconocido. ¿Qué extrañaste cuando sales de nuestro país? En realidad, cuando llegué aquí a Miami, encontraba todo eso, hasta las hojas de las hallacas, pero no el queso y no el cariño de la gente como era antes. Porque luego que estuve aquí, creo que dos años, me tocó hacer un trabajo allá y cuando yo andaba por la calle, yo veía a la gente y yo me sentía en un país extraño. Vino la división y como un resentimiento que había en la gente que antes no existía. Eso, lamentablemente, lo sentí. Y sí, sigo extrañando mi país, sigo extrañando el queso de Venezuela porque aquí hacen todas las imitaciones que quieran, pero ninguno. Le digo, ¿será que le falta la mosquita? ¿Será que le falta el agua contaminada? No digamos la mosquita, le falta el proceso, el proceso venezolano. Yo lo digo por broma. No, pero es así. Yo recuerdo mis familias paternas de Falcón. Cuando yo vi por primera vez cómo hacían un queso, yo dije, wow. No es que estaba el queso encima de la mosca, pero hay muchas moscas donde lo producen. Y meten mano y toda la cosa. Exacto, y la cosa es espectacular y nunca nos dio indigestión, nunca nos dio nada porque creamos anticuerpos. Y no nos engordábamos tanto. Y tú llegas a otro país. Mira, yo aquí en este país empecé a ser alérgico a los gatos, a los perros. ¿En serio? Intolerante a la lactosa. Cuando uno lo que hacía primero en Venezuela era levantarse una arepa con queso blanco y mantequilla y todo. El otro día estuve recordando, ahora que hablamos de sabores, que a veces cuando le decía a mi mamá, ay, tengo ganas de comer algo dulce, me da un limón con un platico con azúcar. O dos cucharadas de leche en polvo con azúcar. Con azúcar, esa era divina. O dos cucharadas de avena con azúcar. Eso era el postre. El postre dulce. De pronto. Ahí tiene. Sí. Hay tanta variedad. Y ahora extrañas ese contacto constante, porque ya sé que has hecho otros proyectos en televisión, pero extrañas eso de hacer telenovelas así de las rutinas, las jornadas tan largas y hacer telenovelas así. No, ¿tú sabes por qué? Porque yo creo que lo que más me gustaba de las telenovelas era el momento de la actuación, porque era la parte creativa y todo lo demás. Y sí, hacíamos un poquito de hermandad entre todos, porque convivíamos a diario por mucho tiempo, por muchos días, a veces años. Pero esas amistades, aunque nos vemos y nos abrazamos y todo, pero nunca fueron así como muy estrechas. Son pocas las personas dentro de una novela que ha permanecido siendo amigos después. Porque, claro, un proyecto nos lleva a otro país o cosas por el estilo. Yo afortunadamente trabajé en Venezuela, trabajé en Colombia y trabajé aquí en Miami. Pero hay mucha gente que se va para otros lugares y al separarse cambian el teléfono o pierden tu teléfono. Entonces no son permanentes. Aquí viene una pregunta que me está haciendo ruido desde hace rato para hacerla. Y es en algún momento cuando tú decides seguir a Jesús o creer fielmente así en Dios, dedicarte a la vida cristiana, ¿sentiste alguna vez rechazo o que te dijeron no, tú no porque tú eres cristiana para este proyecto? ¿Lo llegaste a sentir? No, tal vez yo decidí en algún momento, preferí no hacer algunos proyectos. Primero porque estaba dedicada a mi mamá, por el tiempo que me iban a quitar. Aunque me dijeron, no, nos adaptamos a tu tiempo. Yo les dije, no, mira, yo tengo 35 años en esto. Yo sé cómo son los tiempos de eso. Exacto, me lo dices ahorita, pero cuando está en pleno no lo vas a hacer. Exacto. Y por otra parte, el medio en sí te exige tanto como decir, quieren que estés todos los días a que te punten blanco, quieren que si tienen un cóctel vayas súper arreglada, que te gastes una fortuna en un vestido. Todas esas cosas no las extraño. Ya disfruta más lo sencillo. Sí, yo me he simplificado muchísimo y creo que esa de por sí siempre fue mi esencia. Yo siempre fui como muy sencilla, muy tranquila. De hecho, hice una entrevista una vez que creo que la titularon en la sencillez. Está mi encanto. Y qué bonito eso. Y en cambio allá en Venezuela dicen primero muerta que sencilla. Exacto. ¿Verdad? Pero por eso mucha gente no se lleva bien conmigo también. Por ejemplo, hace poco trabajé con una productora que yo siento que yo era muy sencilla para ella y yo creo que no me va a volver a llamar. Pero está bien porque es lo que tú dices. O sea, tú has descubierto que en la sencillez está el encanto y te lo disfrutas. Exacto. Que es lo más bonito. O sea, no necesitas un vestido para demostrar algo. Tú siendo así sencilla como eres, puedes demostrar tu talento, puedes demostrar lo creativa que eres y lo productiva que eres. Y otra cosa que he aprendido es que no me importa lo que opine la gente. Me importa lo que yo sienta, cómo me sienta y lo que opine Dios. ¿A qué edad aprendiste eso? Porque yo te digo algo, yo ya estoy en la etapa de los 30 y eso cuesta. Sí, eso cuesta, sobre todo cuando estás en un medio como la televisión. Hay tanta gente que te bombardea con, debes hacer esto, no te hagas esto, ponte el pelo así, no te hagas tal cosa así. Pero llegó un momento, yo pienso que ya cuando tenía a mis dos hijas ya más, casi adolescentes, llegó un momento que yo dije, ya a mí me tiene que dejar de importar lo que opine la gente. A mí me gusta como estoy ahorita y me gusta como me siento y esto es lo que voy a hacer y no me tiene que importar lo demás. Porque en Venezuela priva mucho eso, el qué dirán, el cómo te va a ver la gente, el no te pongas eso así porque si vas a ir para allá, ¿qué van a decir de ti? A mí no me importa. Yo siempre le decía a mi mamá, no me importa lo que piensen, mamá. Qué bueno, qué bueno que lograste eso. ¿Qué tanto te costó a ti reinventarte o reaprender para salir de la pantalla de la televisión y ahora estar en las redes sociales y poder dar tu mensaje siendo tú misma camarógrafo, productora y quien lanza el video? ¿Te costó eso? Me sigue costando porque no soy de las personas que le gusta arreglarse todos los días así, maquillarse todos los días y eso. Y para tener realmente éxito en las redes sociales tienes que tener un mensaje todos los días, un video sobre todo. Porque si fuera el mensaje nada más no importa porque te tomas el tiempo para hacerlo. Pero el video tiene toda una preparación, una producción. Sí, que la gente dice eso es rapidito, ¿no? Eso lleva tiempo. O gente que te dice, mañana te voy a hacer una entrevista. Y yo le digo, no, mañana no, porque... Me tengo que arreglar. La producción. ¿Qué significa el éxito para una mujer que fue protagonista, fue la mamá, la madrina de las protagonistas y que ahora también acaba de hacer un proyecto muy bonito para Navidad y que puede utilizar su voz para llevar un mensaje distinto a las personas? ¿Qué significa el éxito para ti? Yo creo que el éxito es un reconocimiento al talento que tenemos. Y el éxito puede ser muy peligroso si no sabemos manejarlo. De hecho, porque está muy ligado a la fama, digamos. Puedes tener éxito y a lo mejor no tener fama, pero casi siempre si tienes éxito tienes fama. Entonces la fama a veces distorsiona la mentalidad de la gente y hay muchos que se llegan a creer que realmente son inalcanzables, que son esto, lo otro. Y evidentemente los que han experimentado la fama al extremo desde niños, eso les ha afectado la vida y lo hemos visto y es normal. Exacto. Pero para mí el éxito y la fama son simplemente un reconocimiento a los talentos que hemos tenido, a lo que podemos brindar y para mí es más importante lo que pueda aprender la gente de mí y hacia dónde las pueda yo señalar, que ahorita lo que las señalo es hacia de ellos, que cualquier otra cosa. Qué bien. Hay mucha gente que se esfuerza y que se la pasa la vida estresada por adquisiciones, porque quieren tener la casa, quieren tener el carro, quieren tener otra casa, quieren tener la casa de la playa, quieren tener algo más, más, más. Y no se dan cuenta que lo que están es tratando de llenar el único vacío, que el único que lo llena es Dios. Así, tal cual. Elu, ya acercándonos un poquito al final de la entrevista, me gustaría que tú le presentaras ese país bonito que tú recuerdas, ese país donde viviste tantos momentos bonitos, a una persona que no conozca nuestro país. Si yo te digo que se lo presentes con un plato, un paisaje o unos colores y una música, ¿qué seleccionaría? Empecemos por la comida, que es lo que a mí más me gusta. ¿Qué le regalarías de comida a esa persona para que conozca nuestro país? Le regalaría un pabellón acompañado con un platito, para empezar, de mandoca con queso palmisulia, un vaso de chicha, como lo hacían allá, que era chicha, después hay leche condensada, chicha, leche condensada, de aquello, el vaso lleno de hielo. Era una cosa espectacular y no nos engordábamos. Exacto. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde pasó la cosa? Creo que cuando vas volando y pasas a ciertos sectores, entonces ahí dices, ya, el agua lo engorda y todo. El paisaje definitivamente es el salto ángel, porque tenemos que reconocer que eso es una de las maravillas del mundo, aunque creo que le han quitado el protagonismo, pero es el salto más alto del mundo. La caída de agua más alta del mundo, tal cual. Es bellísimo. Entonces es precioso. O sea, cuando estás ahí, o estás enfrente, tú reconoces que Dios existe. Y se le hacen arcoíris impresionantes, sí, exactamente, ese gran poder de Dios lo siente uno ahí. Y me dijiste el paisaje y la música. Una canción que la gente se lleva tarareando así, diga, esto es Venezuela. Bueno, les pondría a escuchar El Pájaro Campana y les pondría alguna canción de esas llaneras de, no me voy a acordar el nombre. De Reinaldo Armas, Simón Díaz, cualquiera. Sí, o de Simón Díaz, esas canciones preciosas de Simón Díaz, que además se hizo tan famoso a nivel mundial con Caballo Viejo y todo eso. Es una de las canciones más versionadas en el mundo. Sí, señor. Sí, señor, qué maravilla. Y un hombre tan sencillo, fíjate. Y en medio de toda esa Venezuela que siempre era ser el más vivo, pica adelante, yo no sé qué, yo creo que Simón siempre fue uno de esas personas que le gustaban los valores. Tal cual, tal cual. Y por eso también fue tan exitoso su programa para educar a los chamos, desde los chamos. Porque creo que si nos enfocamos en educar a los niños, van a haber ciudadanos de bien. Tendremos un mejor país. Exacto, van a haber ciudadanos de bien que van a ser personas capaces de razonar, de pensar y tener cuatro dedos de frente para poder elegir bien a sus gobernantes, señor. Totalmente de acuerdo. Elu, yo estoy inmensamente agradecido contigo. También estoy agradecido con este espacio, con el Hotel Índigo en la ciudad de Miami, que nos abre las puertas para hacer esta conversación, esta entrevista. De verdad que sí. Y mis anunciantes te envían unos regalos para que disfruten. Oh, wow, qué bien. La gente de Millaco Doral te envía un gift card para que vayas a probar el mejor sushi de la ciudad del Doral. Sí, he ido. La vas a disfrutar muchísimo. Y también la gente de Diplomático Ron, el mejor ron de Venezuela y el mundo. Wow, qué bien. Esto disfrutado así, con hielito, solo, ya está. Solito, sí. Eso no se acompaña con nada. Gracias. Tal cual. Te lo sostengo. Mil gracias por este tiempo. Mil gracias, Elu, por regalarme este tiempo y una entrevista tan, pero tan espectacular. De verdad que sí. La he disfrutado desde el principio hasta ahorita que estamos terminando. Mil gracias. A ti. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Millaco Doral. Cocina japonesa con un toque peruano. Homes by Cosette Realty. Especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad. James Bark, estilos clásicos para la vida de hoy.